Nos quisimos sabiendo que lo nuestro era imposible Cuando el pájaro no es libre no ha de aprender a volar A pesar de las cosas que pasaron nos amamos Pues tan pronto nos buscamos y volvimos a empezar Este amor nació de un tibio amanecer Este amor que por los siglos de los siglos Al ser para los dos Amor y religión Pues este amor que nos acerca Hoy nos pone frente a Dios A pesar de las cosas que pasaron nos amamos Pues de pronto nos buscamos y volvimos a empezar Este amor nació de un tibio amanecer Este amor que por los siglos de los siglos Ha de ser para los dos Amor y religión Pues este amor que nos acerca Hoy nos pone frente a Dios Estaba con el tibio amanecer Este amor que por los siglos de los siglos amanecer Gracias por ver el video